En el marco del 12º Congreso Internacional de ASIS, la Universidad Militar Nueva Granada se vincula a este proyecto. El día de ayer estuvimos en la Feria Exposición, conociendo a los conferencistas, escuchándolos y especialmente actualizándonos del sector de la seguridad. Hoy desde la Universidad Militar Nueva Granada tenemos la oportunidad de escuchar conferencistas nacionales e internacionales. ASIS cumple 25 años y nuestra especialización en la Administración de la Seguridad cumple 28 años. Tenemos el honor de que los directivos de ASIS no solamente son profesores nuestros, sino también egresados, como lo es el doctor Daniel Jiménez, Jorge Romero y el doctor Julián Puentes. La gran ventaja que tenemos en esta alianza es que se le posibilita a la academia estar en coherencia con el sector real de la seguridad. ASIS, una agreviación con más de 38 mil miembros en el mundo, con presencia en más de 250 estados, pues es esa ventana que tenemos para que la realidad se conjugue con la academia y así ser más efectivos en el sector, en el análisis y la prevención de los riesgos. Próximamente la Universidad Militar Nueva Granada tendrá la maestría en seguridad y gestión del riesgo, un escalón más de la academia para ofrecérselo al sector de la seguridad. Bienvenidos. Todos los capítulos que existen a nivel global realizan actividades de manera anual. El capítulo 225 Bogotá-Colombia no es la excepción. Y parte de estas actividades tienen que ver con el desarrollo de un congreso anual. Esperamos que a través, mejor, de este convenio que nace entre ASIS Internacional y la Universidad, logremos volver el próximo año a realizar este congreso, en el cual esperamos tener presencia de expositores y panelistas del orden nacional e internacional. Bueno, fue una experiencia increíble participar de este congreso acá en la Universidad Militar, y tener la oportunidad de hablar con muchos militares, muchos estudiantes y profesionales de seguridad, y compartir un proyecto impresionante y lindo que hacemos en Brasil para la lucha contra la violencia de la mujer en las plataformas de movilidad como es 99DD. Y espero también que esto sirva como inspiración a que más mujeres vengan a trabajar en la área de seguridad. Y muchas gracias a ASIS por el apoyo y la invitación. ¡Gracias!